En cada uno de los rincones del país habitan artistas y en el mercado de artesanías José Perfecto García se encuentran los expertos del telar, los tejedores de lana de Teotitlán del Valle. En este espacio de casi 40 años, las y los herederos de un patrimonio único fueron invitados a demostrar al turismo que toda su producción es manual y a compartir sus conocimientos. A los grandes tejedores de este mercado, 30 para ser exactos, los une una firme apuesta por lo natural, lo original y la calidad. Son artesanos valientes que defienden sus obras que están en contracorriente con la industria textil, aunque se demore muchas horas en hacer un tapete. Las mujeres generalmente son las que separan la lana, la cardan, la hilan, la la lavan y la pintan, pero también la tejen. Para que se carga la lana, entonces se pueda deshilar, porque si no se carga, pues la lana está duro, porque así como salió, se lavó, está duro. Hay que deshacerlo y aquí también que quede todo finito para que se pueda hacer hilo, porque si no, no sale el hilo de todo bonito, pues no va a salir lisito el hilo, el hilo va a salir feo. Si queremos darle importancia al tacto, se puede lograr con fibras naturales teñidas de colores como el rojo que sale de la grana cochinilla y si se le pone limón, varía hasta en 60 tonos. El amarillo sale del pericón y el café del zapote negro. Las cáscaras de granada y las hojas de nogal también funcionan para generar colores. Estos se dan de los nopales, la grana cochinilla y así, y se muele en el metate para que saque los colores y para que se hierve y para que se pinte el hilo, para que quede el color, color firme, que no se decolora. Oaxaqueños, mexicanos y visitantes de cualquier lugar del mundo prefieren los tapetes artesanales. Los buscan porque son piezas con mayor trazabilidad. Con sus telares ancestrales, traídos por españoles durante la conquista, crean tapetes para toda la vida. Con diseños de lujo, de esos que transmiten historias, leyendas y mitos. De esas artesanías que se deben pagar con gusto cuando se conoce el trabajo y la cultura que hay detrás. Sí, es difícil contar la cantidad de tapetes que hace uno, pero cada tapete le dedicamos parte de nuestra vida. Entonces, es parte de la inspiración también. Pero lo más importante es que lo hacemos porque nos gusta. El artesano cuenta con modestia que su trabajo ya fue reconocido en un concurso con un primer lugar, porque trabajan con lana y colores que los diferencian en el mercado. Sus diseños, inspirados algunos en las grecas de las ruinas de Mitla y Monte Albán, también son clave para posicionarse. No ha sido una historia fácil para los tejedores que están en el mercado de artesanías José Perfecto García, pues el aumento de ambulantes genera pocas visitas y bajas ventas. Pues invito a todos los turistas, a todos los mexicanos que vienen a Oaxaca a visitar, que nos vengan a visitar acá en el mercado de artesanías, que aquí tenemos tapetes que trabajamos en Tiotitlán del Valle y que somos productores, nosotros lo hacemos. Es nuestro trabajo que venimos a vender acá y damos precio aquí en el mercado de artesanías. Para todos los que nos puedan ver en su programa, son bienvenidos aquí en el mercado de artesanías. Los que estamos aquí somos artesanos, somos los que elaboramos cada pieza que puedan encontrar aquí y sobre todo nos gustaría que vinieran a conocer. A veces no es necesario comprar, pero es importante tener el conocimiento de lo que se hace en Oaxaca, ver las cosas, el bordado, el tejido, los alebrijes, todo lo que es arte. El trabajo de cada uno de los tejedores de Tiotitlán del Valle demuestra el triunfo del esfuerzo de varias generaciones que antes solo tejían para taparse del frío y ahora tejen arte. Con imágenes de Luis Delgado para Informativo 360, Liliana Velasco.